Ustedes piensan, o sea, al chile, al chile, ustedes que están ganando bien, ¿ok? ¿Sientan que están malgastando su dinero? ¡Oh, no! ¡Al chile, al chile, al chile! ¿Qué se llama mal? No. ¿Qué es? ¿Cuáles fueron las últimas tres compras? ¿Diamantes dónde? No hay diamantes. Ah, ya vi. Las últimas tres compras. Sí, sus últimas tres compras, que digan. A ver. Me mame. Ah, porque de últimas tres compras, literal, la última que hice fue un libro. Eso es malgastar tu puto dinero. De broma. Ay, pues para leer, o sea, era un libro que quería leer. No, mami, Rocío. Es el chile. Sí, o sea, es real, sí me compré un libro. Aquí no tengo. Pero dijo, o sea, Silve, te hiciste sus últimas tres compras normal, no de que se mamó. Por eso, tú primero dijiste tus últimas tres compras. Ajá, eso dijo Silber. Un pichil. Sí, literal, le acabo de comprar un libro. ¿Qué tiene de valor? Uy, uy, uy. ¿Quién es más chica, UW, Rocío o Millie? El súper, una pijama. Buena. Buena. ¿Quién es más chica, UW, Rocío o Millie?